En la reunión se ha contado también con la Junta Directiva de la Asociación y básicamente se ha presentado la memoria de actividades de 2012, además de dar a conocer la actividad de gestión y prevención que se realiza con asiduidad. El subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca reconoció la labor que realiza tras DOCAR, no sólo en el ámbito de las patologías coronarias y cuyo ámbito de actuación se ha consolidado a nivel provincial también en sus 12 años de existencia. La verdad es que muy bien, la verdad que para mí siempre es un placer estar en San Roque, lógicamente, que es mi casa y mi pueblo, sobre todo con una asociación como TRASDOCAR, con la solera que ya tiene, lo comentaba con el presidente y con parte de la Junta Directiva. Son 12 años de trabajo, 12 años donde la asociación se ha consolidado enormemente, están trabajando no sólo en el ámbito de San Roque y de la comarca del Campo de Verdad, están trabajando en toda la provincia, es un referente en cuanto a asociaciones relacionadas no sólo con los problemas cardíacos, que es a lo que como objetivo tiene TRASDOCAR, sino también en otro tipo de problemas sanitarios y además, no sólo eso, sino que el trabajo que hace a nivel de voluntariado, pues nosotros lo tenemos como un referente comarcal y provincial en cuanto a actividades como asociación. El presidente de la asociación, Lorenzo Pérez, destacó que el objeto de la visita era para dar a conocer la memoria de actividades y plantearle a la Junta las necesidades que, dentro del movimiento asociativo, también tiene TRASDOCAR para realizar su función, tanto paliativa y preventiva de la salud como de atención a la ciudadanía en general. Fundamentalmente, nosotros hemos querido presentarle al delegado, al subdelegado de la Junta, hemos querido presentarle las actividades, la memoria de actividades de lo que hemos hecho durante el 2012, darle a conocer aún más nuestra asociación, porque como sanroqueño la conocía, pero no como institucionalmente. Y al mismo tiempo, plantearle la necesidad que tenemos en esta situación de crisis, de que la Junta y lo que el subdelegado conlleva, pues una atención no especial, sino transmitirle cómo el movimiento asociativo, que hace funciones importantes de cara a prevenir, en nuestro caso, enfermedades y atender a los enfermos, cosas que no hace, en estos casos concretos, no hace la Administración, pues nos tienen, que nos apoyen y pedirle su colaboración en ese sentido. En eso ha consistido básicamente. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, bueno, por casos recientes, ¿no?, conocemos que la línea sigue, sigue si haber un servicio de cardiología. Es decir, que los enfermos que llegan con un infarto, con una angina o con cualquier cosa relacionada con el corazón, con una cardiopatía, o con una cardiopatía, no lo atienden en el servicio de cardiología, no lo atienden los cardiólogos, a menos que se demande su atención o que los médicos que lo atienden, los internistas la demanden. Entonces, vamos a plantear, ¿no?, a la área sanitaria del campo de libertad, vamos a plantearle la necesidad de que exista en el hospital de la línea, exista un servicio, de un servicio, aunque sea pequeñito, ¿no?, que nazca, pero que creemos que no es de alto coste y que se pueda hacer este servicio de cardiología en el hospital de la línea. Otros asuntos abordados y que repercuten a trasdocar y a los enfermos versaban sobre la demanda de un servicio específico de cardiología en el hospital de la línea, como así manifestar al ente autonómico la necesidad de que se busque una solución lo antes posible a la reanudación de las obras del nuevo hospital comarcal, que prestará un servicio muy necesario a buena parte del campo de Gibraltar.